El corte va a seguir permanente, por lo menos en tanto tiempo, hasta veamos qué pasa con la reunión de mañana, ¿no?, con la que llamó la jueza a reunirse las dos partes. Bien, ¿esta reunión cuándo estaría haciendo? Estaría pactada para mañana a las 7 y media de la mañana, así que bueno, esperemos tener buenas noticias en cuanto a la reincorporación inmediata que estamos solicitando a nosotros. Bien, por otro lado también vimos que dos cediles de la localidad, estamos hablando de Samir Seidán y Basilio López, se acercaron hacia el corte de ruta, ¿nos podés comentar algo al respecto? Sí, lo que querían hacer y vinieron, bueno, a comunicar que no se habían presentado y bueno, estuvo hablando, dialogando acá con la gente, pero bueno, no fue más que quedamos en la misma, no tuvimos tampoco ninguna respuesta ni solución, así que bueno, esperemos a lo que nos digan en el día de mañana, ¿no? Sobre el corte de ruta, hay muchas consultas sobre qué vehículos o qué personas pueden pasar, ¿nos podés aclarar un poco esto? Sí, sí, en primer lugar, bueno, pedirle disculpas a toda la comunidad, ¿no? ¿Cuántos de octubre? 28, julio de octubre, por si llegamos a haber ocasionado algún inconveniente en la movilidad en cuanto a su trabajo. Pero bueno, es la modalidad que optamos y encontramos para que las 79 familias que quedaron sin trabajo puedan tener de nuevo el pan en la mesa, ¿no es cierto? Y en cuanto al compañero que es el que necesite pasar y tenga que ir a la hospital o alguna emergencia, vienen, le dicen los muchachos y pasan, no hay ningún problema, están igual a los servicios esenciales, la policía, la ambulancia, los bomberos, circulan con normalidad, no hemos tenido problema en cuanto a eso, ¿no? Bien, en cuanto a transportes, estos, bueno, sí, no estarían pasando. No, no, el colectivo de línea, bueno, se acerca acá al corte y hacen el transporte, ya tenemos un colectivo para el otro lado, cosa de que se puedan ellos también manejar con el tema de la gente que hoy viene de las dos localidades. Y en cuanto a la línea de larga distancia, ¿cómo se están manejando? Está, sí, está, 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 está acá y, bueno, tomas el colectivo acá. Perfecto. ¿Alguna otra novedad que nos quiera comentar? Le pedimos, por favor, sí, puede ser, el tema del viento se escucha mucho, si lo puede tapar, así lo escuchamos con más claridad. Hasta el momento, hasta el momento, no, me quedé porque justo pasó una familia. No, sí, sí, lo escuchamos. Hasta el momento no, estamos esperando, como te decía, y nos decía lo que tenía conocimiento usted ahí desde la radio, es que estamos a la espera del día de mañana, ¿no es cierto? Bueno, espero que si mañana son positivas las respuestas que tengamos, bueno, se levantará la medida, eso es lo que está programado, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos a la reunión de mañana y estaremos avisándole, igual, cualquier cosita se acerca de acá no tenemos problema en cuanto a eso. Perfecto, te agradecemos, Manuel, por la información, por aclarar también algunos puntos que nos estaban solicitando y estaremos al tanto de qué es lo que, bueno, qué es lo que va a ir sucediendo. Otra de las consultas que me quedaba, y bueno, ya para dejarte libre, porque sabemos que tenés cosas que hacer, en la jornada de ayer, cuando se dispuso este corte, ¿hubo algún accionar de parte de policía o de alguna entidad? Sí, sí, tuvimos la... hay un encontronazo con el cuerpo policial de acá, de la localidad, ¿no? Porque, este, por una orden, vaya a saber de quién, este, por el camión de la anónima, que no acató la... lo que habíamos resuelto nosotros en la asamblea, este... y bueno, quiso pasar por un camino aledaño que está por debajo de la administración, y, bueno, la policía estaba resguardando, parece, el paso a este camión. Así que cuando nosotros nos acercamos ahí para hablar con el camionero que no pasara, bueno, la policía, veo como nos agrementó y... y nos incitaba a la violencia. Este... creo que Ramírez, uno de los apellidos de los efectivos que estaba ahí, y le dijo a los muchachos que si la idea era agarrarse a Peña, que esa era la solución. Nos pareció un poco... un poco agresiva y chocante, porque acá lo... no entienden la situación de cada compañero que... que están hace poco más de... desde el 20 de diciembre pasando una situación que... donde no han cobrado, situaciones que... con sus niños... y bueno, no lo supieron entender y... y nos pareció un poco... un poco agresiva el accionar de la policía, porque nosotros el diálogo lo tenemos permanentemente, y si se hubiesen acercado acá, hubiesen hablado con los compañeros, no, no, no hubiese... hubiésemos llegado al acuerdo, pero bueno, parece que este señor Ramírez, este... tiene... no sé, el sartén por el mango, por así decirlo, y... quiso chocar con los compañeros, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada y... se pudo llegar al acuerdo, y bueno, decidieron no pasar. Perfecto, te agradecemos por el contacto, y bueno, ante cualquier novedad, nos vamos a estar comunicando. Listo, listo no es el problema, hay un abrazo grande a Ricardo, y gracias a todos ustedes, que están acá por aquí, así que un abrazo grande, y bueno, disculpa para las dos comunidades, nada más que eso. Muchas gracias y que tengan buen día. Manuel Jara, comentándonos estas novedades sobre el corte de ruta, mañana pueden haber novedades, esperemos que bueno, sean positivas y que... bueno, que se pueda liberar finalmente el ingreso a Río Turbio. Recordemos, puntos importantes que nos recordaba recién Jara, pasan los servicios esenciales, ambulancia, policía, bomberos, aquellas personas que tengan una derivación o algo al respecto, médico, tienen que, bueno, presentar el certificado correspondiente, el colectivo urbano está haciendo transbordo en el ingreso a Río Turbio, o sea que está de forma normal, nada más que llega hasta el ingreso, y bueno, ahí se toman otro colectivo que espera del otro lado, para poder llegar a ambas localidades, al igual que el colectivo de larga distancia se está tomando, según nos comentaba Manuel, en el ingreso también a Río Turbio. Gracias por ver el video.